¡Ale María! ¡Ale María pájaro! ¡Ale María! Sacramentado, sacramentado Jesús, Hijo del Eterno Padre, a nunca mi bendimiento para que estalme haces salvo. ¡Pues tú que nos proteges tanto como verdadera madre! Bendícelos, madre mía, con la bendición del Padre, del Espíritu Santo. Amén. ¡Ale María, prínsemos en el cielo! ¡Ale María! Por la señal de la Santa Cruz de nuestro Señor Jesús. Libranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, Ave María Purísima, en gloria está el alma de nuestro hermano José Eduardo, ya difunto, y las demás almas del purgatorio descansen en paz. Así sea. Gracias. 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 ¿Puedes hacer la cuchara? No, yo no. ¿Ahorita tengo? Yo no soy nada aquí. ¿No estás ahí sirviendo los frijoles remolidos en licuadora? No estoy sirviendo para aquella porque tienes un hijo muy malo. ¿Más poco? ¿Qué le pasó? Con el pecho y bronquita, yo creo. Tú metes el dedo, tú metes el dedo. ¿Sí, Aurelio? Sí. ¿Con medio? No. ¿Eh? No. ¿Qué le puedes? Aernita. Ya está teniendo. No nos vayas ni una bolsa. No se volvieron ya las que tenía ahí. ¿De qué le puedes? Que comes mujer Son palomitas Tira una cima Cálmate Estás pelando con Paula, creo Ya le pusieron a mi abuelita Ya te muero, voy a rezar Y luego ya de ahí Tienes buena pareja Tienes buena pareja Santiago Tienes buena pareja Gracias. 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 Ah, el azúcar. No. Ya, tira esa botella. No. Pocha. Eh. Tira esa botella. No, hasta que me lo acabe. Gracias. ¿Dónde está la comida? No está, ya se fue. Ya se la llevaron. La llevaron Guti, la comida. ¿Están haciendo qué? Leche para el chocolate. Ay Dios, medio hipón. Cuchiche. ¿A Bromba tú le estás poniendo? Espérame, tengo hambre. ¿Qué? 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 ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué? 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 Salud. 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 Patti, ¿qué le vas a hacer? Nada. ¿Qué guardas? Mira la mojarra. Me parece a Patricia. Ocha, cálmate. Cálmate, tú pones el celular, por favor. Ya no para aquí, tú. Te vas a ver, echan la luz. Chala, tu sobrino. Hola, tete. Rafa, la vas a pegar a la moto. Dale para adelante, Rafa. Mira, tete. No, 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 no. Estou dando. Inca duerme el cuento haciendo oración, sudo mucha sangre, nuestro Redentor. Cuando lo buscaron, con mucho contento, y judíos lo ataron, con mucha violencia. Música Acusado por falsos destinos que lo criminaron. Música Contempla la pena, también el dolor, al verse desnudo nuestro Redentor. Música También el dolor, de aquellas espinas, de su corazón. Adiós mi Jesús, adiós mi Señor, adiós dulce sangre de mi Redentor. Música Adiós Padre mío. Adiós mi refugio, adiós mi refugio, adiós mi consuelo. Música Venir pecadores, venir con la cruz, adorar la sangre del dulce Jesús. Música 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 ¿Y la otra? Fue tu sobrino Ambrosia Fue tu sobrino ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! Fue tu sobrino 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 Fue Dios cielo primero Dijo la oficialidad Viva Dios cielo primero Dijo la oficialidad Fuera el príncipe estrarquero Que viva la libertad Fuera el príncipe estrarquero Que viva la libertad 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 La palmera será por tu ausencia La laguna se secó Ay, 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 ay No habitan palomas, ni flores, ni aromas Todo se acabó ¿Qué prestarás tus ojos, morena? Oye, vuelve el alma que vive allá Los descombros de aquella casita La laguna se secó La laguna se secó La laguna se secó La laguna se secó Nadie sabía cuánto tiempo Traía cargando amargura Con recuerdo a mi viejo Y sus tantas aventuras Se acabaron los años Y su rostro Una madeja Y transformó su sonrisa Tan solo por una vuelta Si encuentras en tu camino A un hombre que va llorando Y su amor Dile que ya haya mil besos Su nombre Voy pronunciando Enseña Enseña Y en ojos tristes Y en ojos tristes Y en iros Su corazón El viejo De velar blanco Su mirada Es tu amor Es tu amor Por que el guerrero En devant Fлоz Que va llorando Y su rebelde A un hombre Acabaron sus años, todo el día acabaron sus venganas. ¡Ay, ay, ay! 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 La marca de oro, que debe conducirme. ¡Ay, ay, ay, ay! Yo vengo a despedirme. ¡Adiós, mujer! ¡Adiós para siempre! ¡Adiós! ¿Cómo volverán tus ojos a mirarme? Si tus sonidos escucharán mi canto, voy a llenar mis amares con mi llanto. ¡Adiós, mujer! ¡Adiós para siempre! ¡Adiós! Como volverán tus ojos a mirarme... No volverán tus ojos a mirarme... Y sus ruidos escucharán y canto Voy a llenar mis amores con mi llanto Adiós mujer, adiós para siempre, adiós Adiós mujer, adiós para siempre, adiós ¿Están hablando de mujeres? No, estamos hablando de negocios ¿Puedo decir algo pues? A ver pues, chúpese los dedos Pasarita, pida una pasarita Hola, ¿te gustan los rejoles? ¿Qué tal están? ¿Verdad mami? Que están bien récordes ¿Y neto? Ahí están acá Sigue la vida cociosa, miren ¿Qué tal? ¿La vida cociosa? ¿Qué tal ya? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿La vida cociosa? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Andale, ya déjalo, ya déjalo así chula, así déjalo. No, 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 así déjalo ya, gracias. ¿Suscríbete al canal? ¿Qué quiere, no? Eres un buen tipo de viejo Que anda salvo y esperando Tiene la tristeza De la forma de mirar a todos Y como tu miro desde lejos Pero somos tan distinto Es que te he sido por el ciclo Y como tu miro desde lejos Y como tu miro desde lejos Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas lento Como perdonando el tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y mi tiempo Música Yo tengo los años nuevos Tiene los años viejos El dolor lo lleva adentro Y tiene historia sin tiempo Viejo, mi querido viejo Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas lento Como perdonando el tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y mi tiempo Yo, yo soy tu sangre, mi viejo Amigo Amart ¡Gracias! 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 Mis ojos bachitos no tanto llorar La luz que me llama se perdió en la nada La muerte muy pronto tendrá que llegar ¡Gracias! ¡Gracias!